Ok, respira profundo. ¿Y con los ojos abiertos o cerrados? Como cerrado es el doble de... ¿De feo? No, no, de padre. Eso. Despacio. Respira. Te vas acercando a tu otro yo, a esa mujer fantástica, increíble, que todo lo puede. Eso. Levanta tu pie. Ok, listo. Vente para este lado. Ya. Cuidado, bravo. Yo, yo, yo. ¡Bravo, Gaby! ¡Pero, pero!